¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad lo que os he traído el cuento de los animales. ¿Lo abrimos? El cerdito es rosa y juega con la mariposa y con sus hermanos, que son unos marranos. Bellotas como un montón. ¡Es un cerdito muy glotón! La ranita es verde y entre hojas se pierde. Como está en Saltarina, salta charcas y piscinas. ¡Come moscas y mosquitos! Grandes y pequeñitos. En la noche canta la luna, pues es una rana muy tuna. ¡El tiburón! Es azul y un poco gandul. Con su boca gandota, traga todo lo que flota. Todos están pendientes de sus afilados dientes. Y si no tienes cuidado, te dará un gran bocado. El perrito es naranja y vive en una granja. Es un perro muy travieso y tiene el rabo muy quieto. Vigila a las ovejitas y nunca el ojo les quita. Por la noche descansa y se echa sobre la panza. El pollito es amarillo y juega ¡ay que te pillo! Como es muy juguetón, travesuras hace un montón. Su madre la gallina le regaña un montón y le deja castigado sin ir a jugar. La ardilla es marrón y le gusta un montón comer avellanas. Todas las mañanas vive en un pino cerca del camino y en una rama tienes tu cama. El hipopótamo es gris y sopla por la nariz. Tiene colmillos muy grandes, pero no asusta a nadie. Siempre está en el río y nunca tiene frío. Y cuando se le antoja, se llena la boca de hojas. El pececito es rojo y si salta, me mojo. Se divierte en el coral que hay en el fondo del mar. Con su amiga la langosta, nada cerca de la costa. Y cuando le dan la lata, se esconde en el barco pirata. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós! ¡Os quiero!